que onda chicos todo bien acá estamos en el minecraft acá es donde le dejamos la última vez hola señor enderman no me ataque por favor mira te miro no salí puede pasar no no puede pasar ahora señor enderman bus que susto vale vamos a dormir y vamos a ver qué hacemos hoy la verdad no tengo nada planeado para hacer pero bueno vamos a fijarnos que nos falta y de ahí sacamos que hacer voy a comer que esté malísimo chabón alguien me puede decir cómo puedo tener tan desordenado el cofre loco las flechas por acá la cuerda por acá hasta ahí oro y hasta ahí oro es que yo no me lo entiendo cuando vi esto yo dije no hoy hay que hay que ordenar esto porque si no no nada lingote de hierro y ahora tenemos un montón de la última vez que fuimos a la mina bien 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 tenemos diamante también que hace esto va a que guardé el diamante y que tonto sólo el diamante sólo el diamante claro que sí ese es que es para pegarme a mí mismo vale también tengo un bloque de oro y un poquito de oro un poquito más de diamante redstone le ponen redstone si lo ponen redstone bien y nada más por lo que veo vale se me acaba de ocurrir algo para hacer él el día de hoy podríamos hacer una granja una granja una granja es que acabo de ver la abominación que tenía en el cofre y no se me ocurre nada mejor que decir vamos a hacer una granja a ver cómo cómo decirlo una granja de animales en plan traer vacas y y algo más y ponerlo acá en estos dos costados estaría bueno voy a poner un suelo para ponerlo y lo voy a hacer porque es que comida con zanahorias no nos va a alcanzar hasta que hasta que consigamos patatas cuando consigamos patatas los voy a intercambiar por las zanahorias se los voy a intercambiar voy a cambiar mejor dicho vale seguimos con esto por acá y ahí está necesitamos vallas necesitamos vallas tendré suficiente madera acá tengo madera palos bueno tengo que ordenar todo esto hoy también podríamos hacer eso gracias señor por hacerme darme cuenta de este gran pero pequeño detalle por favor luego hasta recién vamos a hacer una granja dios mío por favor así que a mí pudo ser bastante vale vamos a ponerlas y por acá ahora nos faltan puertas de las vallas listo estas zanahorias crecen hasta ahí nomás así bueno todo esto está crecido ya porque si está crecido lo lo cosecho a ver si estaba todo crecido bien vamos a ponerlo en el cofre de comida y tengo slime por acá o sea bola de limo es que le digo slime porque es parecido no, no tengo bueno lo importante es que esto ya lo tengo hecho solamente me faltan los animales que bueno eso creo que es la parte más complicada en realidad pues vamos a buscar a ver semillas de trigo porque si no puedo hacer cuerdas para traer los animales los voy a tener que traer con comida y bueno esto lo pongo en cámara rápida porque si no es o sea se tarda mucho y la verdad que es bastante aburrido ver como como agarro semillas durante cuánto 20 segundos 30 segundos nada nada así que no lo pongo en cámara rápida y ya está y listo creo que con esto tendríamos suficiente voy a agarrar madera porque tenía bastante poca así que lo voy a guardar acá ahí ah mira acá tengo dos riendas del aldeano este del aldeano que matamos vale voy a guardar esto acá también a ver lo voy a guardar todo lo voy a guardar todo y voy a agarrar lo que tengo que llevar encima vale ahora voy a hacer una plantación de trigo y por acá sí listo y bueno voy a plantar ah claro el agua no sé si va a llegar hasta acá así que voy a agarrar el cubo de agua no yo creo que no 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 llega no dos no y uno ahí vale ahí ahí va mejor ahí va mejor vale ahora planto esto y nada esperar que crezca y y nada esperar simplemente hay que dormir a ver eh acá apareció otro aldeano no puedo llevar sus riendas a ver que vende dos esmeraldas que trucho loco que 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 trucho lo siento mucho pero la vida es así ¿dónde está? hala muerto me gusta mi casa me gusta la tengo que arreglar por arriba ponerle techo y todo esto pero me gusta me gusta vale ahora que hice esto voy a ir a buscar vacas vacas y si es posible cerdos porque eso es lo que más da lo que más muslito da de los animales claro acá hay ovejas pero es que si tuviera espacio para poner más lo pondría tengo el mapa encima no no lo tengo encima así que me voy a perder porque tampoco tengo la brujola encima así que me voy a perder y voy a volver a buscar el mapa loco que bajón tener que comerse todo el resto del video quedan 20 minutos el mapa el mapa el mapa el mapa el mapa cerrito bebé cerrito bebé donde está tu mami güey donde está tu mami pues te vienes conmigo pues ya está el cerrito bebé no tiene un mami me lo voy a va a quitar venís si vamos wey arre porque hablaba mexicano dale los voy a atar acá a los dos vale entonces va a ser así el cerdo acá y la vaca acá vaquita no vos yo que te agarro y vení acá no vení acá por favor no vas a salir el huevón pibe ya quedás ahí y vos vaquita muy bien por no moverte se nota que esta vaquita tiene ganas de ser comida bueno espero que no se escapen que no haya ningún error de de construcción la mamá del cerrito bebé vámonos vámonos mamá del cerrito bebé mi compañero si vale dale te vas a reunir con tu hijo qué forma más bonita de reunirse con un hijo en efecto creo que es el hijo porque están pegaditos ahí creo que es el hijo no sé no sé no sé y por último voy a traer una vaca vaquita vaquita dónde va vaquita vaquita a ver vaquita vaquita es que cuando no las buscas cuando no buscas las cosas te aparecen cuando quieras pero cuando las buscas no te aparecen nunca pero nunca vale a ver ¿te da algo el zorro si lo matas? no, no lo voy a matar vale a ver vaca 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 ¿dónde hay una vaca? acá hay un lobo cuatro plumas como me está costando encontrar una maldita vaca y bueno así voy a estar mil años nunca voy a encontrar una vaca porque nunca la encontré y al final me voy a volver a la casa acá en pantalla igual les estoy dejando ahora el minuto en el que vuelvo a la casa así que nada si no se quieren ver todo el trayecto hasta que vuelvo ahí porque en cámara rápida no lo puedo poner así que si quieren ir nada si quieren meter todo esto vayan carbón yo creo que tengo mucho ya y a ver una vaca loco ¿dónde hay una vaca? a estas ovejas le estoy perdonando la vida pero porque soy dios nada nada que no no encuentro ninguna vaca no la encuentro pues no no puedo estar ahí no imposible que esté ahí mira no sé dónde estoy pero voy a volver por el río viste ahora voy a ubicar bien esa cueva ¿qué? ¿qué? WTF? bueno no se esta como por entre esos dos laguitos esta como por entre esos dos laguitos eeeh venga buah como como gasto la comida eh eeeh la casa estaba en la esquina del mapa pero no consigo verla chaviii rancia vale tiene que ser aca porque si no no me explico donde esta en mi casa ah no la casa vale vale ahora me acuerdo claro pasa que ahora explore mas mapa por la esquina que el que tenia antes osea llegue mas a la esquina del mapa de donde estaba antes por eso no lo ubicaba mato al araño xd pues no encontro una vaca eh lo siento pero no encontre una amiguita la verdad que este hechizo de los saqueadores o lo que sea no se para que es no se que me hace pero algo me hará supongo un zombie con armadura de oro casi entera dame algo eh y de los pantalones solo mbue 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 son mi rata ehh ehh nada como no consegui encontrar una vaca voy a seguir con eh ordenar los cofres vale ehh necesito madera bastante y me voy a hacer 6 cofres o 3 cofres grandes vale vale acá arriba voy a guardar todo lo que sea comida nada de esto así que toda la comida incluyendo la carne de zombie va a ir ahí arriba ojo no hay que confundir comida con comestible lo que sea comida buena sana que aporte acá voy a poner productos o materiales que den los moths como por ejemplo la cuerda la pólvora el cuero las plumas todo esto mmm los huesos también tengo bastante cuerda bueno en realidad solamente tengo 10 pero bueno ehh acá voy a guardar la madera la madera y cosas de madera las mesas de crafteo también obviamente obviamente ahora haré más cofres porque no me van a entrar no me van a entrar todo mmm y acá en el inventario tengo más cosas vale así que acá voy a guardar las cosas que tengan que ver con madera y todo esto no esto no esto lo voy a meter en otro cofre acá voy a meter la piedra y las cosas que sean hechas de piedra va la piedra y sus derivados como la andecita la diorita la como se llama esto el granito todo y ahora voy a hacer más más cofres listo cuatro cofres grandes más vale lo voy a poner acá si lo voy a poner acá ehh luego acá voy a poner carbón este cofre es exclusivamente para carbón y acá voy a poner instrumentos como el pico de o sea picos asadas arcos todo esto acá voy a poner instrumentos y munición mmm acá todo esto esto y esto acá voy a poner todo lo que sean plantas y cosas así pero que no sean vegetales como por ejemplo las bayas los brotes de árboles y todo esto acá acá voy a poner acá que más puedo poner ahí voy a poner la tierra y la graba la tierra y la graba acá acá voy a poner voy a hacer otro cofre o aparente que no me alcanza ahí va ahí va ah acá acá voy a poner otro cofre que van a ser los productos que va a dar el nether y acá voy a poner materiales otros otros otras cosas que no entren en ninguna de las categorías que puse en los cofres todo lo que no entre en ninguna de las categorías ni en otros ni en nada va a ser tirado a la lava o al fuego mejor dicho porque lo que tengo ahora es fuego disponible así que acá afuera justo acá voy a poner voy a poner un fueguito espero que no se apague a la calle a la calle si trigo se lo voy a dar a este pibito ven acá ah estos comen zanahorias cierto bueno la vaca no se las voy a dar vieron las mismas semillas que cultive que saque el pib y te voy a cruzar con tu madre no amigo re turbia toma zanahoria pibe te voy a dar mas zanahoria mira ahí esta y ya esta porque si no te pones gordo eeeh a ver cada ah mira bien esto yo no me lo acordaba en lo de comida tambien voy a poner esto eh esto que es diorita diorita iba aca que al final no la puse aca voy a poner la cuerda el chesquero voy a poner cuerda si esto va a ser cuerda y lo otro que puse aca recien va a ser rienda es que es como se llama a ver que mas bueno chicos voy a dejar el capitulo hasta aca porque que en total estuve grabando media hora y con los cortes y todo va a quedar van a quedar ponele que veinticinco minutos un poquito mas ponele un poquito menos mas o menos eeeh nada ay perdon otra vez hoy no hicimos mucha cosa eeeh mas que nada ordenamos los cofres eeeh hicimos estas dos cositas en el capitulo siguiente voy a intentar encontrarle novio a esta vaca y en el capitulo siguiente va a ser yo creo que mas largo que todos los anteriores osea mas largo que los tres anteriores porque vamos a intentar ir al nether asi que nada el capitulo siguiente lo voy a subir mañana o pasado mañana seguramente asi que nada los que vieron el episodio muchas gracias por ver si les gusto denle like y si les gusta mi contenido suscríbanse por favor asi que nada como siempre gracias por ver chao